De acuerdo, ¿aplicaron excepción por tratarse de un caso especial? Sígame. La enfermera indicó, previo a solicitarle a otra que se quedara en la recepción cubriéndola por unos momentos. Pocos minutos después, llegaron a una habitación de la segunda planta en el área de pensionado, donde la joven profesional de la salud del hospital, neoyorquino, antes de permitirle ingresar, se asomó primero a verificar que la paciente se encontrará bien y a anunciar de por sí de su presencia allí. Luego se volteó de nuevo hacia ella, que permanecía cerca del umbral de la puerta, pero todavía sin alcanzar a ver bien el interior del cuarto. Para hacerle señas de que aguardará. Candy se alistó internamente para lo que fuera que tuviera que suceder. —¿De Chicago, dices? Escuchó mientras tanto proferir extrañada dentro a Susana. Yo no tengo ninguna amistad que resida allá. El rostro de la enfermera mostró preocupación de inmediato, algo de lo que Candy se fracasó con claridad aún viéndola de perfil, y que reafirmó cuando, con esta actitud inquisidora se volvió hacia ella, ya abriendo bien la puerta, enojada. —Mas Susana, reparando impresionada en ese instante en su persona, se retractó de inmediato de lo que dijera antes de que la mandaran a sacar. —Está bien, ya recordé quién es —admitió sin bajarle la mirada. —Gracias, señorita enfermera. La joven neoyorquina observó a Candy con suspicacia, sospechando de sus mentiras. Pero al final, en lugar de reclamarle optó por retirarse, puesto que el tiempo de la visita que se permitiera concederle empezaba a correr y no podía excederse de ello. —Cuenta Máximo con diez minutos para concluir la visita. —No puedo exponer la salud de la paciente sin el debido permiso médico, así como tampoco arriesgas más mi puesto de trabajo. —Eso sí, antes le dejó la indicación bien en claro. —Le entiendo, no se preocupe, no me excederé —profirió Candy. De tal modo, cuando la enfermera se hubo marchado, la primera en tomar la palabra fue Susana. —Tú eres Candy, ¿no es así? —Consultó para comenzar, aunque estaba en el fondo segura de ello, ya que la rememoraba bien de la noche de la presentación de Hamlet en Chicago. —Cuando tuviera la mala suerte de verla junto a Terry en el hall del teatro, luego de terminar la función, tan rápido llegó la noticia hasta tu ciudad, comentó en adición. —Sinceramente asombrada al respecto, pero ya sin importarle mucho. —Candy no dijo nada. Únicamente Cavit Paja asintió dejándole así a Susana la vea libre para seguir con el pequeño interrogatorio que necesitaba despejar previo a permitirse brindar cualquier información. —Entonces no me digas que estás aquí para reclamarme o intentar golpearme, desquitándote conmigo por la traición de tu novio. —Llena de sarcasmo la joven actriz, increpó. —No. Apenas pudo musitar Candy, mostrándose consternada por la confirmación de la infidelidad de Terry, que pesaba de algún modo más al ver que su rubia rival recibía una medicina cargada de vitaminas por la vía intravenosa, que reconocía la cual frecuentemente solía aplicarse a las embarazadas con estado de salud débil, para fortalecerlas y también al bebé. —¿No? —Quiso corroborar la chica hacia desconcertada por su mutismo. —¿Entonces viniste a averiguar algo o a comprobar con tus propios ojos lo que dicen todos es verdad? —Pues sí, declaró buscando incomodarla porque no la conocía, la detestaba, ya que Candy poseía lo que más anhelaba en el mundo, el amor de Terry. —¿Cómo? —¿Hace cuánto? —¿Cuántos meses tienes? —Candy tuvo que respirar profundo para contenerse, de no quebrarse mientras conseguía consultar por cuánto tiempo había sido víctima de los engaños de su prometido. Susana por su parte contempló su abatimiento con algo parecido a la lástima y también a la burlante de contestar como si ella le estuviese pidiendo detalles. —Tres meses y medio, especificó, sin embargo, retomando la seriedad y atendiendo a su requerimiento, ya veo, prefirió Candy resignada ya a totalidad a su cruel suerte. —Y él te ha prometido algo. Al final tuvo que proferir la pregunta de rigor, aun cuando pensara que ya estaba dicho todo. —No totalmente porque está comprometido contigo. La respuesta de Susana a aquello fue sencilla, no pudiendo dejar de ser sincera, pues a esas alturas lo que más le importaba era la vida de su hijo y no estaba dispuesta a permitir que nadie lo menospreciara, y mucho menos su padre. Con todo, mi niña no necesita del apoyo ficticio de un padre. —Ya veremos él y yo la manera de salir adelante. —Son orgullo. —Añadió, creyendo comprender de pronto por dónde venía todo el asunto, intuyendo que Candy interferiría en contra del ofrecimiento para velar por ella, y su retoño, que le hiciera terri. —Candy tuvo que llevarse una mano a la cabeza que sentía en esos momentos le iba a explotar, para tratar de soportar cada cosa que se enteraba, sabiendo además que luego de aquello debía ir a entrevistarse con el infame responsable de la situación. Ya no quería. —Dime la verdad. ¿Por qué estás aquí? —¿Acaso Terry te envió a interceder por él? —Susana por su lado, conteniendo a duras penas, un creciente enojo le encaró, para convencerme de que le deje el camino libre. —Terry no sabe que estoy aquí. Candy respondió bajando la mirada con un reflejo de notoria tristeza. —Además, hoy mismo partiré para mi ciudad. En cuestión de minutos, Lou había decidido, y en vista de su delicado estado, prefirió hacerle partícipe. —¡Qué bien! —En ese caso te deseo un buen viaje, contestó Susana tajante, enfocándose en mirar hacia otro lado, y deseando que se marchara pronto. Realmente incomodada de que ella se hubiese atrevido a presentarse allí, sin conocerla encima con falsedades, sin notificarle primero que Andy guardó silencio durante unos segundos sin dejar de afectar por su hostil actitud, pero también entendiendo que era mejor concluir de una vez aquella tirante plática, que no daba más, no daba para más, que de continuar no iba más que terminar por exaltar los ánimos de Susana, algo que en su caso podría resultar perjudicial. —Susana, solo permíteme hacerte una última pregunta. Entonces le pidió, recordando algo importante, que si no mencionaba luego, la carcomiera. —¿Por qué lo amas así? ¿Desde hace cuánto ustedes tienen algo? —Son dos interesantes cuestiones, le corrigió la afamada estrella juvenil, centrando de pronto su completa atención en el tema. Pero te las responderé juntas. —Podría mencionarte muchas cosas, pero me remitiré a decirte que él me dio esperanzas en días oscuros. Me consoló en mis penas, me aconsejó cuando lo necesitaba, y se convirtió así en mi íntimo amigo. —¿Es que necesita saber más? —expresó mirándola de frente y resaltando aquel último objetivo referente a Terry a propósito para que lo tomara como quisiera. Porque en resumidas cuentas, no estaba mintiendo. Para la joven enfermera de Linoise, fue como si el corazón se le terminara de resquebrajar. En un instante, aflorándole de nuevo las ganas de llorar. Muevió la cabeza de forma negativa y no volvió a consultar ya más nada. —Está bien. Ya entendí todo. Habían muchos rumores, pero al final siempre estuvo claro. Pronunció en voz baja. Como para sí, respirando profundo, intentó apaciguarse. Había pasado en pocos minutos de la conmoción a la congoja. Y de la congoja, en esos momentos, a la rabia que hacía Terry que, para bien o para mal, le devolvían la seguridad, permitiéndole pensar con claridad en lo que debía hacer, lo que era correcto, para tomar una resolución. Terry apresurado aprovechando que faltaba todavía media hora para que comenzara el horario estipulado. Según su propio estudio, en el que la familia de Susana solía frecuentarla, subió hacia el piso del hospital donde se encontraba asilada hasta segunda orden para visitarla y ver si necesitaba algo. Teniendo el permiso expreso de ella para hacerlo, quien se había encargado a la vez por sí misma de notificarlo, al personal del hospital. Después de aceptar sus condiciones, le aliviaba en algo en medio de aquel problema. Devolviéndole la esperanza de que a la larga podría superarlo, que las cosas con probabilidad se arreglarían, que aprendería a vivir en tolerancia con la familia Marlowe, en tanto su hijo naciera y, sobre todo, que podría volver a poner en orden su vida junto a su verdadero amor como era su mayor deseo. Sin embargo, no se imaginaba que era en realidad su mayor temor, lo que estaba cumpliendo en esos momentos a sus espaldas. El que la chica de sus sueños se enterara por otros medios que no fuesen sus labios del problema, que él se estaba devanando los sesos para conseguir explicarle y que la carta que planeaba escribirle esa noche para enviarle el día siguiente ya no sería necesaria. Sé que él vendrá por aquí luego y que le contarás que pase o a visitarte si te pregunta por mí, por favor dile que no seré más un obstáculo en su vida. Sé que le vendrá por aquí luego y le contarás que pase a visitarte. Si te pregunta por mí, por favor dile que no seré más un obstáculo en su vida y que espero de corazón sea feliz. Aún consciente de que, con probabilidad Susana, no le daría a Terry ningún recado, Candy consiguió levantar la cabeza para encararla, enfrentándose a su desprecio. Era una chica valiente y eso nadie lo podía negar. Me iré sin que lo sepa tal como vine y ya no interferiré en su camino. Por favor, ámalo y cuídalo, como no pude terminar de hacerlo yo. Esa fue su despedida antes de retirarse de la habitación despacio y entonces mientras se encaminaba a abandonar el hospital. Todas esas palabras llenas de tristeza que dijera retumbaran en su mente, constituyendo una de las resoluciones más duras que tomara en su vida. Ambos se encontraban tan embebidos en sus preocupaciones que ni siquiera se fijaban en quién subía o descendía por las escaleras que en ese rato transitaban hasta que, en el rellano, estupefactos se toparon frente a frente. Tal como la primera vez en que a bordo de un trasatlántico se viera. Terry fue el primero que se atrevió a hablar al pronunciar su nombre realmente atónito. Candy. Mas la culpabilidad notoria en sus ojos hizo que ella, resentida, decidiera pasar por su lado sin contestarle. Espera, por favor. Permíteme explicarte. Él, por lo tanto, de inmediato clamó, siguiéndola, lamentando la obvia situación que entendía ella había conseguido develar. ¿Explicarme? ¿Explicarme qué? Candy en ese momento herida se detuvo a confrontarle. ¿El cómo se reían de mí? ¿Tú y Susana a mis espaldas? ¿Desde hace cuánto tiempo lo hicieron? Me interesa saber. Le reclamó. No sucedió como tú piensas. Fue todo lo que él pudo argumentar. Le pudo dar la impresión de encontrarla allí tan de repente. Lo mejor para mí es no pensar al respecto, reveló ella, harta ya de envenenarse la cabeza y quiso continuar su camino. Lo hecho, hecho está. No obstante, Terry, sin querer dejarla ir, detuvo un poco más abajo, abrazándole de la cintura. Perdóname, por favor, le suplicó, ante lo que ella tuvo que hacer gala de toda su dignidad, que era mucho más fuerte que sus ganas de llorar. No soy un sacerdote redentor con el que puedas expirar tus culpas. Profirió sacando a flote toda su frialdad y consiguió con ella liberarse hasta terminar de descender a la planta baja. Más apresuró el paso sólo lo suficiente para no llamar la atención, pues supuso que él, con su impulsividad y resistencia, iría detrás suyo y se encontraban en una institución hospitalaria que merecía respeto, donde no era adecuado que se suscitara una escena. No se equivocaba, y en cuestión de momentos se vio retenida del brazo para ser conducida de forma brusca a una pared aledaña, donde Terry la arrimó sin importarle que hubiese por allí testigos y lo que pudiesen pensar sin dejar de rogarle que no se marchara. Para entonces, asombrada, se dio cuenta que aún tan rudo, tan implacable como era, estaba llorando. —Candy, por favor, no me dejes. Primero hablemos. No permitas que se destruyan todos los sueños que construimos. No los dejes perder. —Insistió desesperado, terminando de tal forma de hacerla con hojar también. —Yo no lo hice. —Fuiste tú al cambiarme por otra. —Expresó ella de manera calmada, y pausada para que comprendiera en tanto no podía contener que una dolorosa lágrima resbalara por su mejilla. —Ahora, sigues siendo el caballero que nunca he dudado que eres. —Respétame y acepta mi decisión. —Y aparte hazte responsable, como es tu deber, de la familia que has creado. —Con aquello, Terry dejó caer sus defensas, y cabizbajo le permitió apartarse. —Adiós, Terry. —Le dijo por último, pero él no correspondió a su despedida. —De saber que íbamos a terminar así, hubiese sido mejor que no nos conociéramos. —Lo que fue. —Que, en cambio, le escuchó decir a su espalda mientras quedaba atrás y ella avanzaba hacia la salida, ya incapaz de volverse a mirarlo para no perder la fortaleza. —Erróneamente creyó en su tristeza. Se atenuaría abandonándola en el lugar, mas su llanto se volvió solo más intenso al empezar a sentir con fuerza que estaba cerrando de manera repentina un capítulo de su vida para lo cual no estaba preparada. Como si el destino le hubiese resuelto cobrar de un momento a otro su recurrente inseguridad en los últimos meses para realizar un sueño de inicios de relación, de un futuro feliz junto a él, con la familia ideal que se había imaginado y con esto no solo conseguía lastimarse ella misma sino también profundamente a él, a quien quería muchísimo. Y no supiera dimensionar la realidad cuánto hasta entonces, aunque por otra parte, aunque no quisiera reconocerlo por alguna extraña razón que no alcanzaba a explicar al mismo tiempo muy dentro de su corazón, le resultaba un gran alivio para esas dudas antes de mencionadas, el saberse libre de nuevo. A pensar de aquello, al final no hacía más que incrementarle el sentido de culpabilidad que ya tenía, reconociéndose perdida. Caminando agobiada debido a la situación y lo complicado de su sentir, inmersa en su propio mundo, aparte ya no le interesó a quienes tenían puesta su atención en ella, y no se dio cuenta a partir de allí, en gran parte de con quien siquiera se cruzaba en su camino hasta que en ese estado de afectación la volvieron a ver extrañados la madre de Susana y el productor de la compañía Stratford, que en ese rato llegando al hospital pasaron por su lado. ¿Qué? Esa no era la misma chica misteriosa del teatro. La despota mujer se detuvo un poco más adelante para comentar. Candela alcanzó a oír, mas no se inmutó. Ella también los había reconocido, pero no le interesó, así como tampoco al detenerse luego durante solo unos instantes a saludar a Maurice Coleman, el amigo de Terry quien divisó, que también venía por el sendero de entrada, llevando del brazo a una muchacha de larga cabellera castaña, a la que recordó haber visto bailando de lejos en el festejo de los actores de la compañía Stratford. Al que le invitaran durante su corta estadía en Chicago, y a la que solo entonces, acordándose de su nombre así como el que le dijera que se trataba de la otra, miembro de su grupo selecto junto a Susana, relacionó con la querida sobrina del simpático médico de Miami, Karen Clay. El joven canadiense, con su sonrisa amable, al reconocerla, quiso saludarla. Emperó ella, prefiriendo ser descortés en esa ocasión como no acostumbraba a que se percataran de su sufrimiento. Se le dio presurosa, por otro lado, agachando la cabeza. —¿Que acaso esa no es Candy? —musitó Maoris, también alarmado. —¿Que Candy? —ingrepó, Karen frunciando el ceño, en un falso asombro de celos para molestarle, puesto que no conocía a la chica de risos rubios que claramente acababa de ignorarlos, por ir por alguna razón afligida. —La novia de Terrence —le explicó Maoris, y justo en esos momentos, como si hubiera sido cuestión de invocación, le observaron a éste salir de allí, también angustiado y descender la escalinata principal del inmueble, mirando a todas partes en busca de alguien, o exnovia, con sus características simpleza y mordacidad. Cruzándose de brazos, Karen comentó, Luego de llorar en el taxi sin poder evitarlo durante todo el camino hacia el hotel donde estaba hospedándose, Candy acordó con el cochero para que éste volviera a recogerla en un par de horas para llevarla a la estación de ferrocarriles. Nada mejor que una movilización segura en una ciudad que no conocía, y hasta mientras se ocupó de poner en orden lo poco que su equipaje, que desempacara en su mayoría de ligeros abrigos que por si acaso llevara a Florida, y otro más acolchado que con... parara ni bien llegara, con facilidad, finalidad de protegerse del clima templado de New York, tan diferente del que imperaba en el estado del sur que acababa de visitar. En un inicio había planeado pasar allí la noche y tomar el primer tren de la mañana siguiente, por lo cual incluso ya había cancelado más el terrible pesar que sentía le hacía insoportable su permanencia. No quería seguir ni un minuto más en la misma ciudad, aun por muy grande que fuera, que pisaban Terry su nuevo amor. En momentos como ese, en que se sentía tan mal, es cuando echaba en falta un hombro en quien llorar, o un buen consejo de un amigo, de alguien que la supiera escuchar, se permitió entonces como nunca decía refugiarse en los brazos de Anthony, ya sin reprimirse aquella añoranza en sus días felices, y de su afecto que tanto tratara de negarse a sí misma por no considerar lo correcto. Empero volvía a ser ahora una mujer soltera, que ante todo tenía el derecho de ser feliz, de superar una traición, y de disfrutar de comenzar a sentir de nuevo esos destellos de emoción, que la ilusión de ver a alguien especial podía traerle previo a enamorarse, o quizás solo volver a permitir circular por su vida, los rezagos de un amor que en realidad nunca se fue. No puedo. No lo entiendes. No puedo dejarla ir. La necesito. Terry lamentaba sus penas aferrando a la cuarta botella de cerveza que se tomara, luego de que Maurice hubiera alcanzado a detenerlo en su arranque de locura de querer seguirla, sin pensar ni por un instante en las consecuencias que aquello posterior a la discusión que tuvieran pudiera suscitarse. El canadiense le había propuesto entonces visitar el bar al que asistían con frecuencia para que pudiera desahogarse y platicar del tema. Hasta la resolución tajante del inglés, renuente a renunciar a ella aún a pesar de sus culpas, hizo que Maurice desistiera al final de los consejos que pretendía darle. Entonces apresúrate y ve, habla con ella, y todavía estás a tiempo. Le recomendó sabiendo, en resumidas cuentas, que de no hacerlo se arrepentiría por el resto de su vida. Y Terry no lo dudó. Y aún, medio ebrio, como ya se encontraba tomando su abrigo, se encaminó enseguida a buscarla, suponiendo el lugar donde se estaba quedando. Transcurrido ya casi el tiempo que acordara con el cochero, faltando tan solo quince minutos, Candy bajó a esperarlo, impaciente por irse. Mientras tanto tomó asiento en una solitaria banca ubicada en la misma cuadra del hotel. Fue un rato que tuvo más calmada para volver a recapacitar sobre su vida. Viendo que había asuntos que por más que quisiera no podía cambiar, sueños a los que debía renunciar como la inevitable vergüenza en primer lugar al tener que notificarle a sus madres y a todos sus amigos sobre su ruptura con Terry. O en segundo, al recordarse haciéndose hincapié que Anthony estaba comprometido, que lo había dejado ir también y que no había ya una opción de volver atrás sobre los pasos dados. La cruel verdad era que en resumidas cuentas estaba sola, y no le quedaba más que volver a reconstruirse a sí misma, lo cual ayudaría al escudarse en la cotidianidad de su diario vivir. Cabilaba concentrada en aquello cuando de repente la silueta de un individuo con largo abrigo reflejada por la luz de un farol apareció bordeando la esquina y tomó decisión luego por donde se encontraba algo que notó, pero a lo que no le prestó mucha atención creyendo que se trataba de cualquier transeúnte. Debido a ello, no le importó tampoco conservar en esos momentos la adecuada formalidad en la manera en que debía sentirse siguiendo correctamente el comportamiento de una dama, y rompiendo el protocolo de lo que consideraba refinamiento, que por meses empeñara en cumplir la cabalidad, dejó de estar erguida por unos instantes para apoyarse de brazos cruzados sobre sus piernas, abrazándose a sí misma, mas se llevó entonces una gran sorpresa rayando en el susto cuando el sujeto, en lugar de pasar de largo como esperaba se detuvo ante ella. Despacio entonces empezó a observarlo desde sus zapatos hasta llegar a sus ojos, rogando al cielo internamente que no se tratara de algún ladrón o loco. —¡Te encontré! Creí que iba a ser más difícil de lo que esperaba, pero lo logré. Exclamó con felicidad el caballero mientras a medida que hablaba, con su receptora lucía cada vez más atónita sin poder dejar de mirarlo. Te reconocí de lejos, pero me obligué a creer que se trataba de un espejismo. No podía creer que fueras tú. —¿Cómo? Logró argumentar ella en medio de la estupefacción que le producía al volver a verlo ya tan pronto. El que estuviera allí haciendo a su lado su propia vida como si le hubiese llamado con el pensamiento. —¿Cómo que te encontré? —Pues le recordé que en algún momento durante nuestros últimos días en Lidwood, te escuché mencionarle a Annie el hotel donde pasabas a hospedarte cuando llegaras aquí. —¿Cómo ves? —Poseo buena memoria. —Hanson y explicó al tiempo que se llevaba las manos a los bolsillos sin dejar de sonreír. —¿O quizás te refieres al... —Como supe que vendrías en lugar de ir primero a Chicago, pues te conozco muy bien. —Y tuve una corazonada. —¡Qué suerte que hacerte! —De otro modo me hubiera tocado esperarte. —Hablaba como siempre con ella, con tanta naturalidad que Candy tuvo que hacer un gran esfuerzo para abiertamente no reírse, resultándole increíble que hubiese viajado hasta allí también para buscarla. —Y Kiki. De forma adicional demandó conocer por lo mismo a un concierto temor de lo que podría enterarse, de que sus esperanzas que se hubiese vuelto a ser también un hombre libre fuesen falsas. Y precipitadas volvió con su familia. —¿Cómo debía ser? —Con sinceridad y sin complicarse él le contó. —Y en tu caso, ¿cómo te va con el caballero de la brillante armadura? —El actor de moda con el que tendré que batirme a duelo. —Agregó observándolo. —Su maleta que yacía a un lado de la banca. Ella cabizbaja solo movió la cabeza como respuesta. —Me equivoqué. Admitió sin apartar la vista del piso. —Avergonzada para no tener que enfrentarse a su sabio mirar. —Ya puedes decir que lo sabías. Anthony estaba al tanto de lo que ocurría. Intentó de tal manera citar algo bueno para subirle el ánimo. Agachándose hasta quedar a la misma altura de ella donde de inmediato tomó sus manos entre las suyas tratando de reconfortarla. Recordando que siempre estaría a su lado en las buenas y las malas, apoyándola. Un resbalón no es caída. Los héroes no levantarse. Y en este caso aquí estoy yo enfrente de ti. Como un pedestal en el que puedas apoyarte. Con lágrimas de agradecimiento en los ojos a Candy, poco le faltó para echarle los brazos al cuello a quien consideraba su eterno ángel guardián. Pero se contuvo al presentir de súbito que el singular momento no era tan privado como creía. Y atraída entonces, como por una invisible fuerza magnética, descubrió la intensa y fija mirada sobre ellos de un intruso en medio de la cuadra casi vacía. El sujeto yacía parado a pocos metros, pero al percatarse de que había logrado atraer su atención, se aproximó. Candy enseguida se puso nerviosa y alertó del hecho a su compañante. Su temor se incrementó cuando escuchó que el hombre le regalaba unos cuantos aplausos desganados. Si alguien me hubiese vuelto a poner alerta sobre sus andanzas, no me hubiese resultado mejor al hallarlo sin fraganti. Necesitaba verlo con mis propios ojos para convencerme. Decepcionado y a simple vista, pasados de copas, Terry de tal forma articuló, al tiempo que dejándose llevar por sus celos y furia, comenzaba a remangarse su blanca camisa para el instante siguiente con su vasta experiencia de peleador callejero. Street Fighter Romper en el borde de un bote de basura metálico una botella de vidrio que llevara en las manos, con la cual luego para el terror de Candy se ocupó sin miramiento de amenazar a Anthony. Es hora de ajustar cuentas, Brouwer. Ten valor. Le incitó.